...del evento que se va a desarrollar el 12 de julio de la Feria de las Universidades. Fue esto acordado por unanimidad, labor deliberativa y luego plasmado en la sesión. Muchos puntos de toma de conocimiento. Al principio de la sesión, en el apartado de homenajes, también se habló bastante, bueno, el bloque de la Unión Cívica Radical, perdón, de Cambiemos, haciendo mención al aniversario de la Unión Cívica Radical. Jorge Mas hablando del Día del Locutor, Rosarrón manifestando un repudio a todo lo que aconteció ayer en plaza en la Avenida 9 de Julio, con la represión de los trabajadores que estaban manifestando ahí. Y luego en mi persona, un saludo a toda la ciudadanía por el próximo 3 de julio, que es el cumpleaños de Pehuajó. Así que se arrancó con diferentes miradas sobre algunas cuestiones, pero después la sesión, digamos, transcurrió con normalidad. Surgieron algunas diferencias en cuanto a la metodología por la que se están presentando algunas iniciativas legislativas desde los bloques, y eso fue lo que llevó a veces al debate. Es decir, en el fondo se estaba de acuerdo con lo que se estaban proponiendo los bloques y se estaban discutiendo las formas. Así que creo que esto se va a rever uno de los puntos, que era lo que proponía el bloque Frente Renovador, con respecto a todos los playones deportivos que ha hecho la Municipalidad de Pehuajó en todo el distrito, los pueblos inclusive, cuya iniciativa es darle un nombre de deportistas o de personajes del deporte de Pehuajó con la participación de vecinos. Claro, pero en ese punto se rechazó. En definitiva se rechazó porque, bueno, como bien argumentaba el bloque oficialista, es decir, era una iniciativa plasmada en una comunicación en la cual ya se me pedía a mí hacer ya un relevamiento, con lo cual lo tengo que elevar al Departamento Ejecutivo, paralelamente formar una comisión, que eso hay que hacerlo por ordenanza, para que se vaya trabajando en la nominación de estos playones. Es decir, era un cúmulo de cosas que creemos que lo ideal... No era un proyecto para tratarlo sobre tablas, era un proyecto para seguir trabajándolo en comisión y de ahí hacer todas las modificaciones que se están haciendo. A diferencia del otro, ni siquiera pasó a comisión, directamente fue rechazado en esta oportunidad. ¿Cuál? El de los playones. Claro, no, 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 pero fue rechazado con la mirada de la vuelta al trabajo en comisión, es decir, la posición del bloque fue decir, sí, estamos de acuerdo, pero así, de esta manera. No, porque es cierto, había que, desde el punto de vista legislativo, había que hacerle muchas mejoras y muchas correcciones. Quizás hubiera, y en esto un poco me hago cargo yo, habría que haberlo trabajado mucho más en la borde liberativa. En la borde liberativa se nombra el proyecto y el bloque autor pide el tratamiento sobre tablas y es lo que se acuerda en la borde liberativa. Esto que se charló ayer o se debatió por momentos en la sesión, creo que fallamos un poco en el trabajo de la borde liberativa y haberlo trabajado ahí. Y desde ese lugar creo que es lo más, porque no es una cuestión urgente para tomar la decisión por sí o por no. Desde ese lugar creo que hubiera sido conveniente que quedara en comisión, se explicaba la idea que tenía el bloque y desde ahí se seguía trabajando. Pero el rechazo no fue a rechazar la idea, creo que estamos de acuerdo en que de alguna manera poder de a poco ir poniéndole un nombre a todos los playones deportivos y que fundamentalmente, más que este nombre, que vayan brindando el servicio, que de hecho lo están brindando, y que se hagan carne en cada uno de los barrios donde están instalados para que se pueda utilizar como corresponde, fundamentalmente con los chicos, con los jóvenes. Creo que el tema va a volver mejorado de forma distinta, pero es un tema que no fue rechazado, ya te digo, porque es una idea inaplicable. Creo que se rechazaron más las formas que la idea en sí. Y después, bueno, un solo dictamen tuvimos por una rendición de cuentas que fue aprobado el dictamen de mayoría, había dictamen de mayoría por la aprobación y el dictamen de minoría por la desaprobación, finalmente con empate, 8 a 8, definió la presidencia, se votó por la aprobación de ese informe y de esa adecuación presupuestaria que pedía el Departamento Ejecutivo. Duró la sesión una hora veinte más o menos, una hora y cuarto. Bueno, justamente sobre... Una de las sesiones más cortas, pero también con debate, como bien vos decías al principio. Sobre ese último punto iba a preguntarte, porque se hicieron algunas observaciones que eran un tanto llamativas. En principio, el dictamen de minoría hablaba de una presentación fuera de término de lo que es este informe de gastos, esta adecuación de gastos de la Feria del Libro 2016. Pero se observaron dos o tres cosas que en la voz de Adriana Pérez se dieron a conocer, como una diferencia de gastos entre, por ejemplo, un viaje de Monezcazón a Pehuajó de 6.000 pesos y otro de Buenos Aires, La Plata a Pehuajó, por 4.000. Digo, aún con esas diferencias, siendo el encargado de optar por uno o por otro, ¿estás convencido de que correspondía aprobarlo? Sí, porque lamentablemente esas cosas no se plasmaron en el ámbito donde se tiene que plasmar en la comisión, se plasmó directamente en la sesión. Si a mí me piden todo el informe por el cual no me corresponde que me lo pidan a mí, corresponde que esto se trabaje en comisión. Si a mí me piden la aclaración de todo eso, yo soy el primero que salgo a buscarlo. En ese sentido, yo confío en todo lo que se ha hecho desde el Departamento Ejecutivo y hay que ver la razón por la cual el viaje ese o esa diferencia de dinero que a priori en principio parece una gran diferencia, pero hay que ver qué es o de qué constaba cada uno de los viajes. Una cosa es un viaje a La Plata, otra cosa es el viaje a Amor Escazón o quizás hubo varios viajes que fue facturado solamente en uno. Hay que verlo, esa situación. ¿Pero no es la rendición de cuentas el momento de verlo? Seguramente, seguramente. En la rendición de cuentas todos los concejales tuvieron la oportunidad de asistir permanentemente y sumado ahora tiene el sistema RAFAN instalado aquí con una computadora. Sostengo que el mecanismo que nos obliga a la ley en 60 días a analizar todo el gran volumen de movimiento económico que tiene la municipalidad, yo te digo que es casi imposible. Ahora con el sistema RAFAN podrán hacer, si los concejales quieren, que ya lo tenemos instalado aquí, un seguimiento mucho más diario, si es que lo quieren o semanal. Pero toda la documentación que ellos han pedido, de todos los expedientes que tenían en contaduría, se le ha entregado. Pero sostengo que esto, por experiencia lo digo, se hace muy engorroso. Se nos hace engorroso a nosotros, a veces desde el oficialismo, que quizás nosotros tenemos prácticamente la misma información que la oposición. Pero a veces por ahí, por el contacto directo que tenemos con los funcionarios, podemos llegar a tener algo más de información y se nos hace engorroso a nosotros. Pero no hay una gran diferencia, digamos, o es prácticamente la misma información de lo que se hace en la rendición de cuentas a lo que se trató en el expediente del día de ayer. Sí, lo que se señala es que no es, o sea, está fuera de tiempo nada más. Por ahí como una... No, no es probable. Veremos, yo, bueno, lo de la fecha realmente no lo leí, no lo miré, lo tendría que volver a releer. Esas son cosas que a veces pasan. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí con una rendición que tenía que hacer de aquí, me la observa. Esas son observaciones que al toque te las hace el tribunal de cuentas. Tendría que verlo. Y hay veces que no se pueden tener los expedientes listos al día para poder enviar al departamento deliberativo para su análisis porque falta documentación, más cuando se trabaja con cultura, que a veces viene en esto de traer gente de otros lados, hasta de otras provincias, con la presentación de los presupuestos. Los presupuestos a veces vienen por mail, a veces son rechazados porque vienen en un formato que no corresponde. Eso atrasa los tiempos hasta que se logra por ahí tener toda la documentación para volcar en el expediente. Pero la información en definitiva, ya sea en el momento de la rendición de cuentas o en este momento, creo que acaba de llegar una también de deportes que la vamos a tener que tratar y es más o menos parecida. Siempre la información la tenemos. Francisco, bueno, saliendo de la sesión y ahora sí entrando en lo que tiene que ver con las elecciones y con tu candidatura y la de la lista que fue anunciada por el intendente, habíamos hablado, y más allá de todo chiste, de que tu intención era no formar parte de la lista en esta oportunidad y permitir una renovación. ¿Qué es lo que te lleva hoy a ocupar un lugar expectante? Además, el segundo en la lista de concejales. Bueno, son situaciones que se dan en la política y se dan en la vida personal. Yo si a mí me apurás, me apurás en el buen sentido, yo te digo que sigo pensando lo mismo, es decir que se merece una renovación el Consejo Deliberante desde el lugar de los lugares de conducción. Eso lo sigo pensando porque creo que es muy sano para la democracia, es muy sano para nuestro partido, es muy sano para el frente que estamos participando ahora, Unidad Ciudadana. De hecho, esa fue la interpretación que ha hecho Pablo en el momento que hablamos sobre esto. Fíjate que, como él lo decía, en los cinco primeros lugares, son los lugares, digamos, que podemos tener expectativa de asunción, solamente soy yo el que tiene más experiencia. No voy a decir el más viejo porque no me gusta. No es necesario. El más experimentado. Y desde ese lugar quizás, y fue, bueno, hay cosas que yo no la puedo ventilar, digamos, en una charla que hemos tenido bastante profunda con Pablo y con Abelino, desde ese lugar es donde, bueno, a último momento decidí estar en la lista. Creo que tiene que venir desde esa mirada que yo te vine anunciando desde enero y tratando de dejar de lado mis cuestiones muy personales, que no tienen nada que ver con esto, pero bueno, que influyen desde lo emocional. Desde ese lugar es donde yo digo que siempre el peronismo tiene que estar ofreciendo nuevas caras y más en un lugar de debate donde participan actores políticos de otra fuerza. Esta es una instancia que nosotros vamos a, digamos, a proponer nuevamente a la sociedad, a visitar, si se quiere, la gestión de Pablo y donde todos los que estamos en esta lista somos todos parte de un equipo. Esa es la mirada que nosotros tenemos y que se va a volver a pedirle a la población el voto positivo, el voto afirmando toda esta gran gestión que está haciendo Pablo. Desde ese lugar es donde nosotros vamos a seguir trabajando y seguir apoyando y aportando para Pehuajó desde la gestión, desde la gran gestión que está haciendo Pablo Zurro. Se viene una elección un tanto atípica con respecto a las anteriores, vamos con nuestra fuerza política denominada peronismo, vamos expresado en distintas fracciones, veremos cómo quedamos después de las PASO, nosotros apostamos muchísimo a la vuelta de Cristina Kirchner, quien está muy bien posicionada pese a todo lo que ha pasado durante este año y medio, todo este gran embate político-judicial que ha tenido, está muy bien posicionada en las encuestas y creemos que es la mejor candidata para enfrentar este sistema neoliberal que realmente no está haciendo demasiado daño a todos los argentinos. Así que desde ese lugar y con mi humilde segundo lugar, que podría haber sido el octavo o el primer suplente o el último, no importa, desde ese lugar es donde yo asumo esta nueva responsabilidad de ser candidato y hacer mi pequeño aporte o mi granito de arena para esta selección. Bueno, hay dos cosas que se marcan de esta lista que fue presentada oficialmente. Primero, que es un segundo lugar, ni tan segundo, porque todos hablan de que debido al excelente rendimiento que ha tenido en el trabajo y en cultura, Laura Adriel sería por tercera vez una candidata testimonial, si consideramos el caso de Abelino Zurro y de Cristina Román, y que en el otro caso también y la otra observación que se hace es ¿por qué aquellos que han expresado públicamente tu caso, entre otros, de no querer integrar la lista o al menos no esperar integrar la lista, a último momento vuelven a estar? Bueno, lo de testimonial sería, en el caso que la ha encabezado en su momento Pablo Zurro, que sí esa era una candidatura como la que la encabezó en su momento a nivel del diputado nacional Néstor Kirchner, eso sí eran candidaturas testimoniales porque se sabía que estaban ocupando ya otros cargos, en el caso de Pablo era intendente, que tenía que dejar para seguir con su cargo intendente. En el caso de Laura, bueno, se verá, yo creo que es una excelente funcionaria y es una de las caras visibles de la gestión, creo que por eso ha recaído sobre su persona esta candidatura. Es como mostrarle a la gente desde el Consejo de Lebrante y desde esta lista la cara de la gestión de Pablo. Es una de las tantas funcionarios que tenemos con mucha proyección y muchísimo trabajo. En el caso mío, bueno, veremos, yo te lo vuelvo a decir, lo mío no se puede tomar como testimonial, yo soy candidato y puedo ser candidato, de ahí a que ocupe los lugares que ocupe lo analizaremos después de las elecciones y ya con las cosas más terminadas. Las decisiones que se toman en política, y esto es, no me quiero sacar, digamos, la responsabilidad de nada, pero las decisiones que se toman en política muchas veces son las decisiones que cada uno tomamos en la vida cotidiana, uno piensa que las cosas van a ser de una manera y después terminan siendo de otra, se tienen que analizar la situación actual, el panorama, la situación personal de uno, y esto en mí tiene mucho que ver. Bueno, yo puse sobre el tapete un montón de cuestiones, son decisiones que se tienen que tomar en una mesa, yo las tomé junto con Abelino y con Pablo, hablando en una mañana o en un par de días, y bueno, creíamos que era necesario mi aporte desde la candidatura en esta lista. Estoy muy orgulloso de acompañarla, porque si no estaba en la lista igual voy a seguir acompañando el proyecto de Pablo, creo que eso no está ni que hablar, si no iba a estar aquí, iba a estar en el llano o donde fuera trabajando para este proyecto. Mi visión, y esto lo vuelvo a ratificar lo que te dije al principio, mi visión para el Consejo Deliberante es que ya tenemos que ir dándole lugar y se le ha dado en la lista, la verdad es que es así, lugar a jóvenes, lugar a jóvenes emprendedores, con capacidad, con mucha militancia, hay chicos y chicas que tienen muchísima militancia, algunos dentro del Frente para la Victoria y otros dentro de la militancia social, que realmente para nosotros forma un orgullo que estén en nuestra lista y que nos lleguen a representar luego aquí en el Consejo Deliberante. Pero bueno, ya estamos, yo ya firmé, ya fue ratificada mi candidatura, lo hice ante la escribanía que corresponde y ahora estamos en campaña, así que bueno, seguiremos adelante. Me quedo con él acompañar con mi candidatura, que no sería con mi función de concejal exactamente lo mismo. Yo me lo quedo pensando igual, no importa, ¿viste que yo pienso mucho? Vos tenés una capacidad de análisis, muy avesada, sos muy finita en tu capacidad de análisis, yo ni me di cuenta que había dicho eso, mirá vos. Mirá vos, escuchá la grabación. Bueno, después lo escucho. Está bien, no, no. Y ahora entiendo un lugar más a la que nos esconde nada, salvo que mucha gente pensará que dije una cosa y hago otra, bueno, seguramente tiene todo el derecho de pensarlo, pero yo soy como soy, soy frontal, lo que sale lo estoy diciendo, no preparo nada Escuchá la grabación ¿Eh? No, está bien Te quedo Francisco, muchísimas gracias como siempre Vamos a seguir charlando mientras dure la candidatura Por supuesto Yo no tengo salvo las veces que me llamás y realmente no estoy, no es que no te quiera atender y tengo el gallego que realmente me suplanta muy bien, no solamente con vos sino con el resto de los medios Yo no tengo ningún problema de hablar con ningún medio Siempre que sea con respeto y como como nos merecemos todo de uno a otro, no hay ningún inconveniente Para eso estamos quienes estamos en política Siempre lo hemos hecho de la misma manera por supuesto, más allá de todo chiste y todas estas chanzas que hacemos El respeto es lo primero que mantenemos por lo menos desde esta radio, siempre lo hemos hecho del mismo modo Más allá de algunas diferencias y algunas cuestiones que se pueden llegar a dar como siempre y como pasa en la vida misma Es importante tener la voz de ustedes y que ustedes mismos digan lo que tengan que decir Después la gente analiza y nosotros ayudamos un poquito Perfecto, bienvenido a la diferencia porque sería muy aburrido que pensemos todo lo mismo Absolutamente Francisco, vamos a seguir hablando En campaña vas a estar porque sos candidato Después del 10 veremos si Después del 10 veremos Quizás antes Y quizás antes Si vas a la banca Muchas gracias Ah, viste Muchas gracias Ah, viste